Bueno pues amigos sean bienvenidos una vez más acá al canal de Alex Aventuras En esta ocasión venimos con una nueva bendición acá a los bailarines de la Plaza Libertad Por medio del canal de Alex Aventuras Y pues Niña Yanira de Nueva York, de Queens, Nueva York Le manda una bendición de 25 dólares a lo que es el Elmer, el dulcero ¿Algunas palabras Elmer? Gracias Niña Yanira, que Dios me la bendiga A usted y a su esposo Y que Dios le dé más Eso, ahí están las palabras del dulcero, un hombre de cortas palabras También acá tenemos a Niña Martita, verdad Niña Martita También mire a usted de parte de Niña Yanira de Queens, Nueva York Le viene lo que es la bendición también de 25 dólares Gracias Niña Martita, algunas palabras que quiere decir Gracias Niña Yanira por esta bendición que usted me manda Y Dios me la bendiga y le sobre multiplique lo que usted nos da Adulto mayor y a todo el que necesita Muchas gracias y que Dios bendiga a Don Roberto Alex Aventuras Alex Aventuras Así que muchísimas gracias amigos, nos vemos Bueno pues acá andamos en la Plaza Libertad nuevamente Y de parte, venimos de parte del canal de Alex Aventuras Y lo que es una suscriptora Yanira desde Queens, Nueva York Le manda una bendición a lo que es el Combo Puro Sabor De 50 dólares Acá está para que ustedes lo reparten, son 5 creo en el Combo Sí, correcto ¿Verdad? Así que algunas palabritas que le quieran regalar ahí a Niña Yanira Bueno, este, darle muchas gracias por esa bendición que nos ha mandado Bienvenida para nosotros, gracias por tener ese corazón inmenso que tiene Por mandarnos esa bendición, que Dios le multiplique esa bendición que usted ha mandado Que agradecemos mucho, que le dé bendición, que le dé salud, que le dé trabajo Aquí estamos nosotros siempre en el parque Y ahí estamos siempre subidos en redes sociales y siempre los va a dar los videos Por el canal de La Teta Hey, nos han contado que ustedes son el mejor combo que toca acá en la Plaza de la Plaza de la Plaza Así que no sé si nos pueden deleitar con una canción para Niña Yanira Ah, correcto Así que a darle, échele que suene una cancióncita de parte del combo Puro Sabor Para Niña Yanira hasta Queens, Nueva York ¡Rico! Y así está el ambiente, mire Con el combo Puro Sabor así se pone el ambiente acá en la Plaza de la Plaza de la Plaza ¡Hey! ¡Saluditos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saluditos! ¡ jest! ¡ Hakano, manger Gianni! ¡Hera lo que me encontré! ¡Hera lo que me encontré! ¡Hera lo que me encontré! Música Así que con esta vez las imágenes nos despedimos y a seguir disfrutando acá en la Plaza Libertad Música